El Real Madrid empezó ayer la pretemporada con derrota 2-1 frente al Rangers y aunque es cierto que es un partido pretemporada, hay cosas que ya quedan bastante claras. Empezamos. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol, ese fichaje que no acaba de concretarse por tu equipo, las noticias, los goles, el minuto a minuto de un partido, la clasificación y muchas cosas más, OneFootball es tu aplicación. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a descargarla. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a analizar un poco lo que fue el partido de ayer del Rangers. Estuve reaccionando en directo en mi canal de Twitch, aunque no lo visteis aquí en YouTube, luego resubido como suelo hacer normalmente. Sí que estuve en directo viéndolo con todos vosotros en Twitch, lo que pasa es que no lo subí pues eso, porque era una mixto sobre temporada y tampoco había... De hecho no lo iba ni a ver, lo que pasa es que como no tenía nada que hacer ayer domingo a las 7 de la tarde pues dije, bueno, mira, me pongo en directo y ya está. Pero bueno, tenéis el reaccionando ayer en el canal de Twitch, si no me seguís por Twitch seguidme porque estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores y haremos seguramente un especial a lo mejor de 8 o 12 horas, ya veremos a ver de qué le hacemos ese especial 100.000 en Twitch. Así que si no me seguís por ahí, estoy todas las tardes en directo. De hecho, esta tarde en una hora, después de ver este vídeo lo estaréis publicando a las 3, a las 4 estaré en directo en Twitch haciendo la tercera temporada ya con el Madrid en el modo carrera, que hay que ir a por ese triplete y vamos a hacer una reestructuración bastante importante de la plantilla. Así que, lo dicho, irme a seguir. Ahora bien, centrándonos ya en el partido de ayer, os dije que iba a sacar las claves en frío hoy, esta mañana y tal, en vez de ayer en caliente, pues de lo que fue el partido, ¿no? Estuve calmando bastante a la gente ayer en directo porque la gente estaba muy chinada con la derrota. Es cierto que pierdes 2-1 con un equipo bastante inferior a Madrid, pero, oye, hay que ver las cosas como son. El Rangers lleva más tiempo que nosotros preparándose la temporada porque la empieza la próxima semana. Nosotros todavía nos quedan unos 20 días más o menos para empezar la temporada y el ritmo de preparación es otro, es otro muy distinto. Era el primer partido oficial, aunque es el tercero realmente, pero, bueno, el primero fue con el Fuenlabrada, un equipo de segunda. El segundo fue con el Rayo también, entre comillas, de segunda porque ha subido a primera, pero la plantilla que tiene ahora mismo es de segunda y, al fin y al cabo, es como el primer partido así ya de nivel que jugamos y no hay que pasar por alto que lo haces con un equipo bastante, bastante secundario. Es decir, no había ayer ningún titular sobre el campo. Vamos a ir a la pizarrita y voy a ir viendo jugador a jugador qué tal lo hizo, las conclusiones que saco de cada jugador, del partido y todo. Pero lo dicho, lo más clave que tienes que sacar de ayer es que es un partido pretemporada, que la pretemporada está para probar cosas, para ver qué jugadores te sirven, qué jugadores no te sirven, si un jugador te sirve en otra posición distinta a la que lo suele hacer normalmente y la única conclusión a la que tienes que sacar son cosas positivas de estos partidos, no cosas negativas que ahora iremos a ello, a las cosas positivas que vi de ayer. Y las negativas, pues, oye, lógicamente ayer el Rangers te da un meneo muy curioso. Entonces, vale que sea un partido pretemporada, pero eso sí que tiene que quedar claro, que en intensidad no te pueden doblegar de esa manera como te lo hacen ayer. Y menos cuando hay jugadores que no van a ser titulares este año y que tienen que ganarse un hueco en el equipo. Y qué menos que por lo menos meter intensidad y meter ganas que ayer ningún jugador lo hizo. Bueno, salvando las distancias con alguno que iremos ahora, pero la mayoría no lo hizo. Entonces, lo dicho, ya sabéis que yo soy el primero en hacer siempre autocrítica, pero cuando toca y hoy no toca. Como dije ayer en el directo, a los entrenadores, por ejemplo, nuevos hay que tratarles a partir de navidades. Hay que echarle las cosas en cara si lo hacen mal a partir de navidades. Si empiezan ahora, si empiezan la temporada desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando un entrenador nuevo llega a un club, necesita tiempo para adaptarse. Es decir, y más todavía en el Madrid. Y si me pones el ejemplo del Barça, no me sirve porque el Barça tiene un estilo de juego ya predefinido y venga quien venga no lo va a cambiar porque van a seguir jugando a lo mismo, al estilo de Toki y demás. Pero en el Madrid, que cada entrenador que viene pone un estilo distinto. Hay que darle mucho tiempo, lo dije con Lopetín en su día, lo dije con Benítez, lo dije con Zidane, lo dije con todos los entrenadores que han pasado por el Madrid y esto no va a cambiar. Da igual que se llame Ancelotti, que se llame Klopp, que se llame Guardiola, que se llame Mourinho. Me da absolutamente lo mismo. Ayer el partido, me da igual quien esté sentado en el banquillo, hubiese dicho lo mismo. Hay que darle un tiempo a los entrenadores para que se adecúen al equipo, para que los jugadores vean lo que quiere el entrenador y lógicamente actúen como quien el entrenador en el campo. Y eso se tarda, eso se tarda en conseguir. De hecho, lo dije ayer, no esperéis que la primera jornada con el Aves, ni la segunda ni la tercera, juguemos ya de locos, juguemos ya de lujo. No, 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 calma. Es cierto que con Ancelotti puede tardar algo menos porque ya estuvo aquí, ya sabe lo que es el Madrid, conoce a muchos jugadores de la plantilla. Es cierto que puede tardar menos en acoplarse a Ancelotti que lo que podía tardar otro entrenador, véase Conte o véase Nagelsmann, que también llegó a sonar. Pero, oye, cada cosa, cada proyecto lleva su tiempo y este por lo menos hasta, digo yo que noviembre, diciembre, no le veremos lo que quiere realmente Ancelotti de este equipo. Así que, con calma, que ya sabéis que yo soy el primero siempre en hacer autocrítica y en sacar las cosas negativas, pero ayer no toca. Ayer no es día, ni el próximo día contra el Milan tampoco, ni el primer día con el Alavés tampoco. Ahora sí, vamos a la pizarrita y vamos a ir jugador a jugador. ¿Qué tal me pareció ayer? ¿Qué tal jugó? Y lo que vi bien del equipo, de lo que intentó, de las ideas que tuvo el equipo ayer en el partido. Bueno, primer once de Ancelotti, como técnico de Madrid en su segunda etapa, lo hacía con Luni en bajo palos, con Chus y Nacho de centrales, Marcelo y Oirozola a los costados, a los laterales, Antonio Blanco de pivote, Isco y Odegaard más adelantados como interiores o volante, llámese X, Lucas Vázquez de extremo derecho, Rodrigo de extremo izquierdo y Jovic en punta. Ayer, sinceramente, no es partido tampoco para sacar conclusiones, sobre todo de los de arriba, de Antonio Blanco para adelante. Es que pocas conclusiones se pueden sacar porque pocos balones tocaron. Vamos a ir jugador a jugador. Lunin, para mí, ayer el mejor del partido, sin duda alguna. Es decir, el Rangers tuvo un montón de ocasiones y si no llega a ser por Lunin, a lo mejor ayer en vez de 2-1, acabamos 5-1 o 6-1 el partido perdiendo. O sea, tal cual, para el que no lo vio, fue el partido un auténtico bochorno, en el sentido de que el Rangers nos dominó de inicio a fin. La primera parte nos pudo clavar 4 goles perfectamente. La segunda sí que verdad que relajaron un poco y el Madrid mejoró un pelín, pero aún así fue un dominio del Rangers de inicio a fin del partido. Es decir, el Madrid creo que no sé si tuvo una posesión larga en todo el partido. Es decir, no recuerdo ni siquiera. Pero bueno, luego centrales, Chus y Nacho. Nacho estuvo bien, estuvo la verdad que bastante correcto. Chus dejó algo... dejó un mal sabor de boca porque no lo hizo mal del todo, pero tampoco lo hizo bien. Es decir, no dio síntomas de ser un central para un Real Madrid. Al fin y al cabo es normal. Sale de la cantera, lógicamente, y le va a llevar su tiempo. No esperemos que Chus el primer día ya sea aquí el mejor. No. Lógicamente lleva su tiempo y sí que es cierto que ayer la defensa estuvo bastante, bastante, bastante flojita y en parte fue, pues eso, se que notó que Chus quizá todavía no esté para el primer equipo y le falte. Pero bueno, de ahí de ser cuarto central, lo que comentaba ayer, tampoco hace falta... Imagino que con la práctica y demás pues lo podrá acabar consiguiendo, al igual que lo hizo Nacho cuando subió al primer equipo. También le costó a Nacho al principio, pero bueno, que tampoco hay que darle más vueltas. Yo a Chus lo sigo viendo por encima de Mario Gila y frente a Vallejo, pues igual lo que decía ayer en el directo. Vallejo igual tiene esa experiencia además en primera ya para ser ese cuarto central que necesita el Madrid este año. Que sí que es verdad que no está al nivel Vallejo para ser jugador de Madrid. Pues ya lo sé, pero lógicamente el Madrid no tiene pasta para reforzarse con un central si sale Varane. Más que reforzar arriba que es lo prioritario para esta temporada. Ya la próxima ya veremos. Pero lo dicho, para ser cuarto central entre Vallejo, Chus y Mario Gila me quedo primero con Vallejo, segundo con Chus y tercero con Mario Gila. Por la derecha, Odriozola. A mí sinceramente ayer Odriozola no me gustó mucho. Lo vi muy acelerado como los partidos estos que salían cuando tenía que ser titular, cuando faltaba Carvajal, que tenía que comerse el mundo y tal. Lo vi como muy nervioso, muy acelerado y no me gustó ayer Odriozola mucho, la verdad. Sinceramente la banda derecha flojeó ayer mucho y en parte fue por Odriozola. También es verdad que Lucas estuvo muy, muy mal. De hecho el gol, el primero del Rangers, el primero o el segundo, no me acuerdo cuál fue, viene una pérdida suya que se queda medio dormido. Ayer Lucas estuvo muy mal ya que no quería ir tan arriba pero como estaba hablando de la banda derecha pues sí que es cierto que si Lucas está mal y no ayuda mucho atrás, Odriozola también pues peca de eso y acaba haciendo un partido pues para mí muy normalito tirando a malo, la verdad. El que lo hace mal pero bastante, bastante mal es Marcelo. Es decir, yo fíjate que ayer al empezar el partido minuto 20 me pone en un comentario Marcelo se le ve que no y yo le digo al chaval bueno, vamos a esperar, vamos a darle calma, vamos a confiar que es inicio de temporada a ver si se ha recuperado físicamente y tal. Es difícil pero vamos a confiar a ver al acabar el partido ya saqué las conclusiones Marcelo sinceramente y aquí ya me quiero centrar. Creo que lo mejor para Marcelo es que dé un pasito al lado y diga hasta aquí. Es decir, creo que la temporada pasada ya sobró y creo que esta ya si no quiere irse con mucho hate por parte del madridismo con odio por parte de muchos madridistas creo que el momento para irse ya porque ahora mismo si se va todavía puede quedar como ese ídolo de mucha gente como el mejor lateral izquierdo de la historia de Madrid o el segundo mejor ahí con Roberto Carlos anda y creo que es el momento para irse. Si se queda otra temporada creo que va a ganarse muchos enemigos y va a ganarse mucho hate por parte del madridismo porque no está. Es que ya no está y es que ya no es que pueda volver Marcelo a su mejor nivel es que la edad que tiene ya no acompaña tampoco entonces vale que quiera ser capitán pero es que para mí por banda izquierda debería estar el año que viene Mendy y Miguel Gutiérrez no hay más Miguel Gutiérrez salió en la segunda parte lo iba a comentar ahora salió en la segunda parte y lo hizo mucho mejor que Marcelo en pocos minutos que estuvo entonces creo que no debe cortarle Marcelo la proyección a Miguel Gutiérrez y en algunos partidos que Mendy no pueda estar que lo haga Miguel Gutiérrez en vez de Marcelo la verdad es que para mí Marcelo ya se acabó y es mejor que se vaya ahora por todo lo alto siendo recordado por todo lo alto que no que se vaya la temporada pasada estando los madridistas hasta las narices de él sinceramente luego pasamos al medio Antonio Blanco fijaos que a mí Antonio Blanco me gusta mucho el año pasado cuando el juego lo hizo de maravillas pero ayer a mí no es que me gustase del todo pero también es cierto en su defensa diré que es que estaba solo solo en el centro del campo porque Odegaresco era como que estaban por aquí no acababan de venir ninguna vez a recibir aquí ayudar a Antonio Blanco alguna vez si venían pero no cuando se necesitaba realmente entonces para mí ayer Antonio Blanco estaba en toda esta zona totalmente solo el once de Ancelotti era muy ofensivo porque sacaba dos media puntas por delante de Antonio Blanco que es un medio centro organizativo y tal que bueno pues que te puede abarcar la función esta de sacar el balón de atrás te puede hacer la función de defender y tal pero es que ayer estaba totalmente solo en el centro del campo y nos pasaron por encima de hecho en el centro del campo el Rangers que tuvo todo el rato la posesión entonces entre comillas lo puedo defender por eso aún así las veces que toco el balón tampoco es que estuviese del todo fino y había que decirlo oye las cosas como son aún así Antonio Blanco para mí tiene sitio en este equipo pero vamos de aquí a Lima porque me parece un jugadorazo que está todavía por explotar y espero que explote esta temporada porque de verdad que tiene mucho fútbol en esas botas seguimos Odegaresco no los puedo calificar mucho sinceramente porque no tocaron casi balón y lo poco que tocaron fue sin sin pena ni gloria como se suele decir es decir Isco entró algo más en la segunda parte en contacto con el balón Odegaresco algo menos porque la primera parte no tuvimos nada del balón y poco puedo decir de ellos la verdad es que cuando no tienes el balón los media puntas que se le puede pedir o sea que se le puede pedir perdón que se les puede achacar es decir sí que es cierto que tenían que haber venido alguna vez a ayudar a Antonio Blanco a sacar el balón aquí atrás no irse tan adelante pero es que no sé es que ayer fue un partido muy raro para valorarlos entonces prefiero no hacerlo prefiero esperar y verles en otro partido antes que sacar conclusiones anticipadas Lucas lo he comentado ya antes no me gustó mucho su partido ayer no estuvo muy fino y lo que sí quiero sacar claro de Lucas es que para mí tiene que ser lateral para mí Lucas de extremo no pintaría nada en este equipo y por ejemplo no hemos cedido a Brahim para quedarnos a Lucas espero por lo menos espero que no hayamos cedido a Brahim para quedarnos con Lucas de extremo espero que haya sido para quedarse con Lucas de lateral entonces Odriozola o él tienen que salir Carvajal titular y suplente Odriozola a Lucas me da lo mismo el que quiera el equipo me da absolutamente lo mismo pero Lucas de extremo nunca más por favor espero que ayer sea porque no había otro para jugar ahí por izquierda Rodrigo al igual que con Lunin lo único destacable tampoco es que hiciese un partido ahí de locos pero en el gol lo hizo muy bien y es que fue la única ocasión realmente junto a un palo de Miguel Gutiérrez que tuvimos en todo el partido es que el Madrid tiene dos ocasiones de partido el gol de Rodrigo y el palo de Miguel Gutiérrez en la segunda parte entonces Rodrigo pues bien en el gol pero luego también un poco por lo que decía con Isco y con Odegaard si tampoco entras mucho en juego y tal tampoco puedes pedirlo mucho y en base a eso también Jovic es que Jovic ni siquiera tocó el balón ayer creo que tocó un balón o dos en toda la primera parte porque luego al descanso lo cambió en Xeloti por Arribas y a Jovic ayer pues oye volvemos un poco a lo del año pasado si queréis criticar a Jovic por el partido de ayer me parece estupendo pero si criticáis a Jovic criticáis a todo el equipo porque es que no tocó un balón y si no tocó un balón oye ¿qué quieres que te diga? pero a un delantero que es un killer que se basa que se basa en sus goles porque está en el área en el sitio adecuado si no entras al área en todo el partido para mí no puedes criticar a un delantero que es killer sinceramente porque ayer si está Haaland aquí hace exactamente lo mismo que Jovic si está Levan dos que aquí hace exactamente lo mismo que Jovic es decir cuando tenga ocasiones en el área y las falle ahí os digo mira Jovic mal porque su función que es la de marcar goles al estar dentro del área como killer ha errado ha errado y ya está pero es que no es el caso entonces ayer lo cambia el Xeloti al descanso para tener más balón saca Arribas en su puesto y demás ya voy a meter los cambios que hizo bueno el de Marvin, Gila y demás ya no simplemente meto los destacables los cambios destacables que hizo Arribas que lo hizo muy bien cuando entró en la segunda parte porque lo hizo de falso 9 aquí y venía a recibir lo que quería en Xeloti era como ganar un poco más el balón y tener un poco más el balón con la entrada de Arribas como ahí como falso delantero falso 9 y la verdad es que el chaval lo hizo bien los pocos balones que tocó Arribas lo hizo mejor que Odegao y que Isco porque tocó más balones que ellos dos entonces Arribas la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones en el partido de ayer y Miguel Gutiérrez lo que he dicho antes cuando ha hablado de Marcelo creo que no debe cortar Marcelo la proyección de este chaval porque tiene muy pero que muy buena pinta y cuando vendieron a Reguilón yo os lo dije el proyecto del Madrid era el de este chaval era el mejor proyecto de la cantera del Madrid se vendió a Reguilón porque tenían esperanzas en este chaval en que fuese el día de mañana a la tele izquierda del Madrid y cada día lo voy entendiendo más es decir el año pasado lo entendí cuando vi algunos algunos partidos así sueltos de Miguel Gutiérrez sobre todo con la selección la sub-19 y tal la sub-18 y tal y lo entendí un poco cuando lo iba viendo cada día lo voy entendiendo más porque se vendía Reguilón es decir este tío para mí puede ser pero vamos de sobrísima la tele izquierda de Madrid en un futuro porque tiene las condiciones por eso me centro tanto en lo de Marcelo y ya con esto acabo porque quiero que quede como la conclusión del vídeo la conclusión del partido de ayer la única conclusión que se puede sacar en el partido de ayer no es de cómo juega el equipo no es de que te ganen 2-1 no es de que este está mejor este peor es que lo de Marcelo no viene del partido de ayer que ayer lo puse en un tweet había gente que me decía cómo puedes sacar conclusiones de la pretemporada bueno había gente había una persona que me dijo eso yo le dije no saco conclusiones del partido de hoy porque si saco conclusiones del partido de hoy me cargo a todos los que jugaron ayer y no es el caso porque es un partido pretemporada pero lo de Marcelo viene de más atrás viene de toda la temporada pasada que él hace exactamente igual que lo hizo ayer es decir se ve que es un jugador que ya por edad ya no va a aportar mucho más Marcelo nunca ha sido un lateral de defender bien siempre ha sido un lateral de irse al ataque de apoyar bastante en ataque pero cuando ya las piernas el físico ya no te dan para más no puedes ni aportar arriba ni aportar atrás y es lo que se está viendo con Marcelo entonces de verdad es algo que hay que darse cuenta que ya sé que no es fácil colocar a un jugador como estos pero que él mismo si quiere se podría ir a otro equipo bajándose el sueldo y dar un pasito al lado pero el caso es que yo creo que él no quiere ese es el tema y es el problema que tiene el Madrid ahora mismo así que nada conclusiones del partido de ayer lo que he dicho el equipo intentó ser un poco más vertical es lo único que vi que sí que verdad que no querían tener mucho la posesión cuando la tenían simplemente buscaban rápido arriba en vez de tanto toquecito como el año pasado tan horizontales intentaba ser un pelín más verticales y eso me gustó no tuvimos mucho la posesión pero me gustó porque de cara a un futuro cuando vengan los titulares y tal y esté ya el equipo completo y Ancelotti trabaje estas cosas creo que puede ser algo algo beneficioso para que no sea el coñazo que vimos el año pasado de temporada tanto toquecito de un lado para otro sin ocasión alguna así que lo dicho veremos ya las próximas semanas el partido del Milan es el 8 de agosto a ese partido no creo que reaccione porque ni siquiera estaré en casa seguramente y veremos a ver si el primer partido de temporada puedo estar en casa o no pero bueno lo dicho lo veremos con el tiempo no hay que sacar conclusiones precipitadas del partido de ayer sin más si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer reventad el botón de like suscribíos para más comentad que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau